Parece una escena del Zoco de Damasco, pero son expatriados sirios disfrutando de una pipa de agua en Dubái. Este es uno de los muchos y muy populares restaurantes sirios que han abierto en el último año en Emiratos Árabes Unidos. Dejé Siria para venir a Dubái porque sé que es fácil hacer negocios e invertir. Y además no hay impuestos aquí. Por eso elegí Dubái. Mientras millones de refugiados sirios huyen a los abarrotados campamentos en Líbano, Jordania e Irak, solo los sirios con algo de dinero pueden emigrar a los Emiratos. El coste de la vida es alto. Por ejemplo, los trámites para conseguir el visado de dos años cuestan hasta 8.000 dólares. El popular restaurante sirio Tarbush tiene su origen en la asediada ciudad de Alepo. Nabil Nafisa, una de las más famosas pastelerías sirias, ha abierto una franquicia en el Emirato de Sharjá, después de que muchas de sus tiendas en las afueras de Damasco tuvieran que cerrar por culpa de la violencia. Con la situación de deterioro actual en Siria y al haberse formado una comunidad siria aquí, decidimos abrir en Sharjá. Sin embargo, también tiene sus desafíos hacer negocios aquí. Ajustarse a las leyes comerciales de los Emiratos y el elevado coste de la vida son obstáculos que saltar. Y no todos los negocios lo consiguen. Más de la mitad de los sirios de clase alta que han venido son ahora de clase media, después de gastar sus ahorros en inversiones fracasadas y en vivir. Para los que lo consiguen, el éxito es agridulce. Su clientela es un recordatorio diario de las tragedias que les arrastraron a todos ellos aquí.